cómo están amigos bienvenidos nuevamente a trading different mi nombre es damián uno de los miembros del equipo iniciamos una nueva semana vamos a ver este que estuvo haciendo el precio nuevamente en máximos nuevo ath no nos deja sorprender este bitcoin vemos que teníamos esta zona de mayor liquidez teníamos todos los apalancamientos marcados 10 x 25 50 x y 100 x normalmente el precio tiende a irnos está este volumen de mayor liquidez no necesariamente tiene que hacerlo pero en la mayor de las veces y más cuando tiene un movimiento este como tenemos ya ser días semanas al alza vemos que la probabilidad más alta es que voy a buscar esta liquidez en algún momento no quiere decir que el precio no vaya a tener un retroceso en la parte inferior vemos que tenemos esta liquidez obviamente tenemos una liquidez bastante este casi de la media por arriba si bajamos la liquidez porque empiezan a aparecer este unas zonas de posiciones en long que entraron en la parte de este rango todo este rango se formó en este rango de estos este día día y medio se formó toda esta liquidez pero en la parte superior nos dejamos de tener aún más liquidez verdad con todos los apalancamientos y ahí bajamos un poco la liquidez como para ver qué liquidez bajamos perdón un poco el volumen para ver qué liquidez tenemos en esta parte inferior con apalancados de 25 50 y 10 x vemos que tenemos pero liquidez pero aún tenemos más en la zona alta vamos a mantenernos con esta liquidez media vamos a poner ahí más o menos un volumen de 500 bueno vemos acá directamente el precio va a buscar la liquidez hasta casi más relevante casi hasta hasta el último hasta la última mechita por decir algo vamos a agrandar un poquito para tener un poquito más de visión si bajamos la liquidez y vemos que ponemos apalancamientos de 25 50 y 100 x también llega hasta el último en confluencia con los 10 x verdad había 10 x pero más pequeños de 10 x normalmente se comen se barren cuando están bien cargados automáticamente puede barrer la liquidez tiene el retroceso importante y justamente llega a la otra zona importante de precio donde marca que aunque tenemos acá lo más lo más importante acá tenemos también 66 y nuevamente rebota muchísima volatilidad después bueno el precio después de estos movimientos fuertes 5 casi 6 por ciento a la baja y otro casi 5 por ciento al alza se queda en rango este que cara el fin de semana donde el volumen baja sabemos pero podemos tener un movimiento como lo tuvimos acá ahora sí vamos a poner un apalancamiento un poco más más pequeño ahí tenemos marcado este 25 50 y 100 x y vemos que bueno el precio va intentando quedarse en la parte superior acabemos que se va cargando y con este movimiento que el precio retrocede a buscar esta liquidez se va a ganar todo esta liquidez que esto fue ya en el mercado de la abertura del mercado asiático domingo por la noche acá vemos que respeta el pool de 50 x vamos a ubicar liquidez perdón ahí está el bull de 15 al dólar de ahí el que pudo plantear esta operación vemos que había liquidez más abajo pero bueno si planteamos a 50 x con un stop de gestión de riesgo correcto esto medido abajo esta liquidez podría ser algo así 0708 hicimos bastantes creenoso 085 y bueno enseguida ya teníamos en el en los minutos siguientes ya teníamos más del 1 a 1 digamos 1.5 a 1 casi 2 a 1 después bueno dejar correr un parcial nosotros pudimos operar acá pero en este acá en el en el red testeo acá había unos puñitos pequeños que se estaban formando de 100 x habíamos puesto dos entraditas juntitas uno acá y otro acá en este en este depósito más pequeño hay 10 puntitos o no está bien acotado una entrada pequeña pero para el stop algo así y bueno si el precio ya se iba de esa zona directamente bueno no saque porque había otra liquidez pero nos toca conocer la entradita este acá sacamos un parcial después bueno como era pequeña saca cobramos todo en esta parte ya el 1.8 casi un 3 a 1 y directamente el precio durante la noche se dispara el alza de bueno y ya estamos arriba de los 70 mil marcando 72 mil 800 de nueva tracha recientemente hace minutos bueno que podemos esperar el precio ahora bueno hay que darle un poco de tiempo que haga un poco de que descanse un poco porque aunque tenemos liquidez en la parte superior si vemos que aumentamos es una liquidez de 10 x que bueno se va cargando vamos a aumentar un poco más si tenemos una liquidez tenemos probabilidades de que el precio siga subiendo si mantienes la tendencia no antes quizás tener tomar un poco de aire hacer un pequeño rango respetando los máximos o inclusive en buscar esta liquidez inferior acá quizás para acompañar el precio pueda plantear esta zona entre este busito 71 y el pool de 50 x de 70 400 entre esta zona podemos plantear esté manteniendo la manteniendo el impulso en estos mínimos respetando a estos mínimos este romper el rango de perdón romper este esta estructura de rango o para que incentivar a más operados en short de ingresos al mercado y bueno si el precio mantiene esta zona buscar y seguir con su tendencia asista arriba ya de los 70 mil bueno veremos hasta donde tenemos 74 cerca 75 una buena área de liquidez así que esa sería la quizás la proyección para para la semana veremos cuán rápido o cuán o cuánto tiempo se toma si podemos este que el mercado nos permite ingresar en una operación verdad bueno amigos este que tengan un excelente inicio de semana y nos estaremos viendo próximos vídeos hasta luego